Buenas noches y buenas noches y la bienvenida, porque vamos a pasar una noche maravillosa todos juntos, de verdad. Pero vamos a pasar una noche maravillosa si ordenamos un poquito el ambiente. La primera tirada, yo siempre lo explico porque la hacemos bien. Va a ir a la parte derecha muestra a mi izquierda, ¿vale? Primera tirada para allá, segunda tirada a la parte donde está la barra. Ahí está haciendo todos perfecto, perfecto, perfecto. ¡Vamos! ¡Ahí! Caminando, caminando, manos arriba. Caminando, 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 caminando. Vamos a la izquierda y la izquierda, derecha. ¡Rápido! ¡Vamos a seguir en el grupo, venga! ¡Ahora! ¡Venga, tenéis! ¡Aquí, izquierdo! ¡Que pasa de hecho! ¡A ver! Un paso izquierdo Y un paso derecho ¡Perfecto! Un paso izquierdo Y un paso derecho Un paso izquierdo Paso tu almas ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Bueno, vamos a ver Hay que decir, me gusta el cubillo Bueno, vamos Me gusta el cubillo Si levanto la mano para vuestras piernas, gritan las chicas Si levanto la mano para vuestras piernas, gritan las chicas Atentos, a ver Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas Chicas Eh, que se ha mirado Ahora de tres, un grito fuerte de chicas Son chicas, de verdad Una, dos y tres Chicos, una, dos y tres Chicas y chicos juntos Una, dos y tres ¡Perfecto!